Los rastros de este afán Cómo busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave venda dar Rumbo a tu recuerdo seguí La sed de tu perfume Le tocó la moral a los muchachos No, no, está el tío querido cortando la ruta Este castro está para cortar la ruta Tocó el guleado A, siarú, siarú A, siarú, a, siarú ¡Pu**o! 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 ¡PUTO! ¡Porto! ¡Porto! La estela de tu perfume Me atravesó Tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La seta de tu perfume No sé de dónde salió la patente pero no creo que haya sido a propósito Y salir a pedirlos claramente no es la respuesta ideal Puede llegar a ser ofensivo para algunos En mi caso no lo tomo muy a pecho Porque bueno, por ahí soy de otra generación Y tampoco estoy muy al tanto del tema Yo creo que es un gesto ofensivo Sin embargo Tampoco me parece que la reacción tiene que ser tan violenta Ante un gesto así Creo que sí Es normal que la gente reaccione Tampoco de forma tan violenta No, me parece que fue a DRE No hay ningún tipo de necesidad Y más En estos tiempos que estamos tratando de buscar la paz Me parece innecesario Pienso que si bien lo pueden tomar algunos como ofensivo Creo que no es la manera Tampoco Podés manifestarte de otra manera No creando más violencia Si vos crees que es un acto violento hacia nosotros Me parece que lo correcto sería Haberles dicho O una pancarta No tirarle piedra Me parece que no es lo correcto